Sin embargo, también hay como cierta presión, no de que al final para saber de videojuegos tienes que jugar a muchos videojuegos. Y sobre todo, si nos ponemos muy carcas y muy tal, hay mucha gente que dice, no claro, es que tú no has jugado a todos los juegos que salieron en los años 80, y es como, tío, me da igual. Hasta luego. El carnet de GamerTM lo tienen cuatro señoros, vaya, te lo digo ya. Pero es que de hecho, no es verdad. Creo que, igual estoy aquí yo recordando cosas que no son, pero creo que Juanma de hecho tiene una columna sobre esto a nivel oculto. Y me pareció súper interesante, y yo he pensado mucho en esto también, porque en realidad, a veces saber demasiado de videojuegos es malo, porque te heredas manías y haces las cosas de una manera que no tiene sentido. Yo recuerdo cuando hicimos Vanishing Grace, precisamente para un puzzle del juego, dije yo, pues ¿en qué me voy a inspirar? Bueno, una de mis sagas favoritas de toda la vida es Resident Evil, precisamente, ¿no? Los puzzles de Resident Evil no tienen ningún puto sentido, pero ninguno. Son a veces bizarros, absurdos, que a veces puede ser su gracia, ¿eh? Para bien. Por eso Signalis es tan bueno, porque es como el mejor juego del survival horror que mejores puzzles hace. Pero bueno, más allá de eso, los puzzles de Resident Evil que tienen, no hay por dónde cogerlos. Y es como, yo qué sé, o sea, crea un objeto 3D random que no tiene ningún sentido que exista aquí, que se desmonta y encuentra una pieza y la giras tres veces y la metes. O sea, es como, y si yo no hubiera jugado de esos juegos, probablemente no habría metido ese puzzle que yo creo que es el peor del juego. Que bueno, es uno que no es literalmente así, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Un tipo de puzzle que digo, esto tiene que ser bueno porque como este juego que me gusta tanto lo hace, pues está bien. Y como tengo este bagaje de videojuegos, lo voy a aplicar. Igual una persona que no hubiera jugado tantos juegos o a esos juegos, al enfrentarse a desarrollar o diseñar un puzzle de ese tipo, tuviese una creatividad mucho más amplia porque no está limitado por sesgos de cosas que ya ha jugado y que cree que funcionan. Y entonces, eso de que hay que jugar los juegos para hacerlo bien y desarrollar videojuegos, en realidad, para nada. Y la columna de Juanma se llama Hacer videojuegos sin jugar a videojuegos. Sí. Además, con esto también, he tenido la pequeña reflexión que también lo he oído en varios sitios, que al final, si juegas a muchos videojuegos, todo lo que va saliendo nuevo se acaba apareciendo igual. Quiero decir, si ahora juego al nuevo Assassin's Creed, van a aparecer igual que los anteriores. Y muchas veces, la gente que jugamos a muchos videojuegos criticamos, joder, ya están con el nuevo modelo Ubisoft, no sé qué tal, pero yo creo que si le pones eso a un niño que no ha jugado nunca en un Assassin's Creed, le va a encantar. O le va a gustar. No creo que esté diciendo, hay mil iconos en el mapa, otra vez hay que hacer esto, porque al final le va a decir, jolín, cuánto contenido me estás dando. Lo que pasa es que, al final, que juega a muchos videojuegos, se harta de esos modelos. Pero ya a la vez, al revés, a la vez vemos un videojuego que sale y que quizás esté inspirado en una obra bastante más desconocida de los años 90 y quizás nos parece la cosa más rompedora del mundo. Y si no lo conoces, obviamente, puedes pecar de decir, esto es increíble, esta idea no se ha hecho nunca, lo típico. Pero bueno, para eso ya tenemos a los gamers, reparte carnets, para venir a recordarnos que no. Y lo importante es decir, bueno, pues sí, me da culpa, ¿no? Yo jugué a Undertale sin haber jugado nunca a Mother o Earthbound, ¿sabes? Yo tengo ahí como pendiente jugarlos, porque es en plan de sé que cuando juega este voy a decir, bueno, Toby Fox, eres un máquina, pero te voy a bajar un poquito, porque si no, no está bien. Pero es un tema interesante, porque al final creo que el punto medio sería lo ideal, ¿no? Creo que desde luego no podemos entrar en el prescriptivismo, porque desde luego también los reparte carnets tienen un panteón intocable y si no has jugado a ese panteón no puedes hacer juegos o escribir de juegos, ¿no? Pues los típicos de Kojima, los Zelda... Ahora los Souls. Ahora los Souls, claro, que han entrado en ese panteón de reparte gamer, reparte gamer, reparte carnet. Tenemos por un lado ese elitismo y ese prescriptivismo, que obviamente es malísimo porque no contempla que yo habiendo jugado mil horas a los Sims, sea una persona gamer, ¿no? Y desde luego mi conocimiento de los Sims no está al nivel de tíos Kojima, entonces yo no sirvo. Pero tampoco podemos caer, yo creo, en el decir, no, no, no hace falta que hagas nada. Me refiero, al final si te interesa hacer videojuegos, vas a jugar a videojuegos. Es que tampoco creo que sea el caso, ¿no? Esto de... esto todo salía por el video este de Bayona diciendo que sus alumnos no veían cine y que no sé qué, ¿no? Pero porque yo creo que Bayona en ese video está un poco posicionado hacia el reparte carnet, en este caso de cinéfilo, ¿no? Sí. Creo que al final ni una cosa ni la otra. Creo que nadie se va a meter a hacer un videojuego sin haber jugado a un videojuego en su vida. Claro. Ni es lógico tener a un panteón de intocables y los demás, y que los demás no sirvan, ¿no? Porque quizás yo no he jugado a nada de Kojima, pero yo qué sé, tengo un conocimiento que flipas sobre la industria del videojuego en Corea del Sur. Y tú no tienes ni puta idea y no te reparto el carnet. Entonces sí, creo que hay un punto a medio siempre. Es que a mí me pasó con Star of Field recientemente que, claro, yo no dudo que Star of Field sea un buen juego y sea la leche, pero claro, yo me veo como cansado de ese modelo, ¿no? Y luego, sin embargo, cuando pasa un tiempo, me pasa ahora, por ejemplo, con los Souls, que no me entra ningún Souls ya ni de coña. A mí tampoco. Estuve con el Lies of P y lo dejé porque es como, mira, ya me está cansando el modelo. Y quizás en un futuro vuelvo y me encanta, pero al final como que arrastras cansancio, ¿no? Pero es verdad que luego valoras lo que es más fresco o lo que sí que innova un poco más. Entonces... Yo creo que sí, creo que al final es eso, las fórmulas. Hay una serie de fórmulas muy cansinas, me refiero. Al final también es el propio volumen de videojuegos que salen. Obviamente estas fórmulas se van a repetir y obviamente, tú hablamos mucho, Alex y yo, a nivel oculto, ¿no? El camino del desarrollador es infernal, me refiero. Sí, yo entiendo que se copien ideas que han vendido muy bien en otros juegos anteriormente. Creo que es necesario. Pero obviamente en las consumidoras esto va creando un pocito de cansancio. Y al final yo creo que son modas también. Creo que ahora estamos con los Souls-like y con los mundos abiertos gigantes. Pero quizás llega el punto en el que la industria dice ¡pum! Y se da la vuelta sobre sí misma y todos son Stardewallies. No lo sé, que también hay. Bueno, que ya hay muchos, sí. Es que hay muchos juegos. Sí, sí. Lo hemos hablado mucho también. Hay muchos juegos en general. Hay muchos juegos. Es imposible que no estemos cansados ya de fórmulas y fórmulas y fórmulas. Y a nivel de usuario una cosa que creo que a mí me funciona y está guay es como ir alternando muchos géneros. Además, sobre todo, me gusta meterme en géneros que yo no jugaba. Porque me abre mucho el abanico y disfruto de juegos muy diferentes. Antes no jugaba Visual Novel, ahora las juego y me encantan. Entonces ahora tengo un montón de abanico de juegos que puedo jugar que son distintos. Juegos de gestión, juegos de estrategia que yo no jugaba y demás. Juegos RPG occidentales rollo Baldur's Gate que yo no había jugado hasta Baldur's Gate. Y cuando descubres otros géneros tienes mucho más a lo que jugar. Y a mí lo que me gusta hacer o intento es, pues yo le acabo de jugar un RPG, luego me voy a jugar un Hack and Slug, después me voy a jugar, ¿sabes? Una Visual Novel. Y eso hace como que respires mucho más que si pretendes, claro, es que si juegas, yo qué sé. A mí me pasó que empecé a jugar el Horizon Call of the Mountain, creo que es el segundo. Y justo después salió el Zelda, que además le pasó con el primer igual porque, en fin. Y dije, no, pero a ver, yo prefiero jugar al Zelda. Y ese juego lo dejé porque eran incompatibles en el sentido de, por mucho que sin entrar si uno es mejor que otro, son un estilo de juego tan parecido que sabía que, como requieren muchas horas, y en ese caso me pudro las ganas del Zelda porque podía simplemente haber dicho, pues me paso este juego que estoy jugando y a jugar al otro. Pero es un ejemplo para que se entienda. Jugar mucho a uno de esos juegos me iba a hacer que luego me fuera intolerable jugar al otro. Pero ahora me está pasando que estoy jugando al Persona 3 y tengo pendiente el Yakuza... ¿Cómo se llama? Bueno, Like Dragon Infinite Wealth porque el 7 es uno de mis juegos favoritos, pero sé que va a tener que pasar bastante tiempo hasta que yo vea querer jugar ese juego porque vengo de un repasado por turnos larguísimo y entonces lo que no puedo pretender es ponerme otro juego igual y, bueno, igual, que se entienda, como muy similar en muchas cosas y aguantarlo otras 100 horas. A lo mejor hay gente que le gusta y por eso funcionan mucho estos géneros. De hecho, se dice que cuando vas a lanzar un juego, imagínate, voy a lanzar un juego de casitas bonitas y justo ha salido el Animal Crossing, me cago en la leche, qué cagada, nadie va a comprar mi juego. Y luego está visto que no, que incluso la gente lo compra más porque la gente quiere más de lo que acaba de jugar. Es como, me ha gustado mucho el Animal Crossing y quiero más de esto, quiero más. Pero evidentemente tiene un límite, es como dice, claro, eso acaba explotando, ¿no? No puede estar jugando juegos iguales todo el tiempo. Pero ahí funciona eso. Y como casi todo el mundo que conozco que se pasó a los Souls, si no entró a los Souls de primera, se los pasó casi todo el día de seguido. Yo me pasé un Souls tras otro tras otro. Uno tras otro tras otro. No, pero son tan buenos que ahí sí que funciona. Porque imagínate lo buenos que tienen que ser para que permitan hacer eso. O sea, pasarte 5 juegos seguidos de ese tipo, que encima tampoco son, no son larguísimos, pero no son muy cortos. 5 juegos seguidos y que sigas a tope. O sea, es que eso evidentemente es otro nivel. De e tu google, una más alta que lo tipo de aspectos se ha tratado en el vídeo. Al da un nivel que es una historia que no le empieza a atender. Más de tardes o un artista tu diestar para que no le explican.